AMIGOS, UN PLACER ACOMPAÑARLOS NUEVAMENTE ACÁ EN LA SECCIÓN LA ENTREVISTA DE NUESTRO NOTICIERO TELEVEN. HOY TENEMOS UN INVITADO MUY ESPECIAL, MUY QUERIDO EN LA PLANTA, Y ES NUESTRO COLEGA Y ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍA, EL SEÑOR FRAN MONROY. FRAN, BIENVENIDO. UN PLACER ESTAR AL AIRE CON USTEDES HOY POR PRIMERA VEZ O ESTÁ POR PRIMERA VEZ EN 2023, ASÍ QUE, FELIZ AÑO A TODOS LOS TELEVENTES DE TELEVEN Y A TODO EL EQUIPO ACÁ TÉCNICO Y A LOS COLEGAS TAMBIÉN. FELIZ AÑO FRAN. UN AÑO QUE ADEMÁS VA A PROMETER MUCHO EN TECHNOLOGÍA, PERO QUE YA EL AÑO PASADO FUE MUY BUENO PARA USTEDES. JUSTAMENTE DE ESO QUE ME ESTÁS DICIENDO, MIS FUENTES ME DIJERON QUE YA ESTÁN HACIENDO PRUEBAS DE LO QUE ES LA TECHNOLOGÍA 5G EN VENEZUELA Y 4G MÁS, 4G PLUS. HÁBLAME DE ESO, COMO ESTAMOS COMENZANDO EL AÑO ACÁ EN VENEZUELA. LO PRIOR QUE LE QUERÍA DECIR ERA ESO, FELICITAR A TELEVEN QUE FUE EL PRIMER CANAL DE SEÑAL ABIERTA CON UNA SEÑAL EN HD QUE ESTRENARON EL AÑO PASADO PARA EL MUNDIAL Y MUY BUEN TRABAJO QUE HICIERON EL MUNDIAL. ASÍ QUE FELICITACIONES A TELEVEN QUE HIZO MUCHAS COSAS BUENAS EN 2022. EN 2023 SÍ, EMPEZAMOS POR ALLÍ. ESTE AÑO VEREMOS EN ALGÚN MOMENTO, MÁS TEMPRANO QUE TARDE, EL INICIO DEL 5G. TAMBIÉN ES UN AVANCE INTERESANTE PORQUE VAMOS A TENER EN AMBOS CASOS MAYOR VELOCIDAD DE NAVEGACIÓN, ALGO QUE SE ESTABA QUEDANDO ATRÁS EN VENEZUELA, LA VELOCIDAD DE NAVEGACIÓN MÓVIL, Y VAMOS A TENER ADEMÁS PLANES DE NAVEGACIÓN MUCHO MEJORES, CON BOLSAS DE DATOS MÁS GRANDES, LO CUAL NO VA A PERMITIR SOBRE TODO EL DESARROLLO DE MAYORES COSAS EN LA CALLE. NOSOTROS SOMOS UNA ECONOMÍA QUE ESTÁ BASADA EN LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS. EL 98% DE LAS TRANSACCIONES EN NUESTRO PAÍS SON ELECTRÓNICAS Y POR ELLO NECESITAMOS DE UNA BUENA CONNECTIVIDAD PARA QUE NO SE TE CAIGA JUSTO LA CONNECCIÓN CUANDO ESTÁ HACIENDO EL PAGO MÓVIL Y CUANDO ESTÁ USANDO UNA APLICACIÓN DE PEDIDOS O DE TAXI. Y ES MUY IMPORTANTE PORQUE ESTE TEMA ES PILAR EN EL MUNDO, PERO BUENO, YA PARA NOSOTROS ES ALGO QUE ES INNOVADOR EN EL MUNDO QUISÁS YA TIENE MUCHO TIEMPO, PARA NOSOTROS APENAS ESTÁ LLEGANDO, PERO ES UN PUNTO MUY IMPORTANTE. Y JUSTAMENTE CON LA LLEGADA DE LA SEÑAL 4G PLOS, CON LA SEÑAL DE 5G, TAMBÉN ESTÁN LLEGANDO ALGO MUY IMPORTANTE QUE LO FINALIZAMOS EN EL 2022, Y FUE LOS E-SIM, QUE TAMBÉN ES UNA NOTICIA DEL PASADO EN EL EXTERIOR, PERO PARA NOSOTROS ES ALGO SUPER INNOVADOR. ¿CÓMO VA ESO? INTERESANTE ESTO, PORQUE EL E-SIM NO ESTABA EN EL RADAR VENEZOLANO. DE REPENTE, APOL, QUE SIEMPRE ES UN DINAMIZADOR DEL MERCADO, LANZA PARA ESTADOS UNIDOS EL IPHONE 14 SOLAMENTE CON E-SIM, Y EL MERCADO PIDIÓ QUE LAS OPERADORAS SE PUSIERAN LAS PILAS Y PUSIERAN A CORRER, TANTO ASÍ, QUE TUVIERON QUE HACER PRUEBAS PRÁCTICAMENTE EN DOS MESES, Y EN DICIEMBRE, EL AÑO PASADO, AMBAS OPERADORAS LANZARON E-SIM. NO HAY MUCHA DIFERENCIA ENTRE UN SIM CONVERSIONAL Y UN SIM, COMO EL DE ESTE TELÉFONO. LA ÚNICA DIFERENCIA ES QUE EN ESTE TELÉFONO, AHORITA LA CONECTIVIDAD ES SIN UN SIM FÍSICO. NO HAY MAYOR DIFERENCIA, QUIZÁS UNA POQUITA MEJORA EN LA VELOCIDAD. EN CONECTIVIDAD. EN CONECTIVIDAD, Y QUE TAMBIÉN UNA MEJORA EN SOBRE TODO EN SITIOS CERRADOS. OK. EN ESTE MOMENTO ESTAMOS ACÁ EN TELEVEN, EN UN ESTUDIO QUE TIENE UNA PARRILLA Y QUE MÁS HAY VARIOS PISOS ARRIBA Y ESTÁ Y ESTÁ CON SEÑAL BASTANTE BIEN. HEMOS HECHO PRUEBAS EN EL METRO, HEMOS HECHO PRUEBAS EN SITIOS Y FUNCIONA POR LO MENOS EN EL METRO. Y FUNCIONA MUY BIEN. NO HAY MUCHA DIFERENCIA EN CUANTO A CONECTIVIDAD, PERO ES IMPORTANTE QUE EL MERCADO LO PIDIÓ Y LAS OPERADORAS LO TUVIERON. ESTAMOS HABLANDO DE TODAS ESTAS INNOVACIONES DE LOS CHIP EL CHIP, PARA LAS PERSONAS QUE NO SEPAN QUE NOS ESTÉN VIENDO AHORITA, LOS ESSIM, ES SU TRAJETICA TELEFÓNICA QUE HABITUALMENTE HA SIDO EN FÍSICO, AHORA PARA ALGUNOS TELÉFONOS VA A SER DE MANERA ELECTRÓNICA, YA NO NECESITAS EL CHIP DE MANERA TRADICIONAL, SINO QUE ES DE MANERA ELECTRÓNICA Y ESO TE MEJERA LA VELOCIDAD. POR A LA GAMA ALTA, PERO EN EL MOBILE WORLD CONGRESS, QUE ES A FINALES DE FEBRERO, PRINCIPIO DE MARZO, ESTÁBAMOS HABLANDO DE ESTA INNOVACIÓN CON EL ESSIM, CON EL 4G PLUS, CON EL 5G, PERO HAY MUCHA DEFICIENCIA DE CONECTIVIDAD EN VENEZUELA, PUEDO PONER EL CASO DE GUARENAS, EN GUARENAS NO TIENEN UNA BUENA RECETIVIDAD CASI NINGUNA OPERADORA TELEFÓNICA, ENTONCES ESTAMOS HABLANDO DE TODAS ESTAS INNOVACIONES, PERO ES ALGO COMO CONTRADICTORIO QUE TODAVÍA FALTA MUCHOS LUGARES POR CONECTIARSE, SI HABLAMOS DE GUARENAS, SON UNA CIDADES DORMITORIOS MUY IMPORTANTES PORQUE ESTÁN A 15 MINUTOS DE LA CAPITAL Y SIN EMBARCO SIGUEN PRESENTANDO FALLAS DE CONECTIVIDAD, A MI INCLUSO SE ME HACE MUY DIFÍCIL A VECES REALIZAR O RECIBIR UNA LLAMADA, ENTONCES, ¿CÓMO VA EL TEMA DE LA CONECTIVIDAD EN VENEZUELA CON LAS OPERADORAS? ESTO ES INTERESANTE, NO SOLO CON LAS OPERADORAS CELULARES, SINO TAMBIÉN CON LAS OPERADORAS FIJAS, 2022 FUE EL AÑO DEL BOOM DE LA INTERNET POR FIBRA ÓPTICA Y PASÓ ALGO MUY INTERESANTE, CARACAS AHORA ES EL MONTE Y CULEBRA DE LA INTERNET EN VENEZUELA Y CIUDADES COMO MARACAIVO, CIUDADES COMO BARQUISIMETO, COMO, ESTE, POR EJEMPLO... PORQUE MARACAIVO, PORQUE MARACAIVO SIEMPRE ESTÁ UN PASO ADELANTE EN EL PAÍS EN CUANTO A INNOVACIÓN, SI HALAMOS DE FIBRA ÓPTICA SIEMPRE EN TOS TUITS VEO QUE MARACAIVO ESTÁ INNOVANDO, TIENEN UNOS PLANES MUY BUENOS ACESIBLES A DIFERENCIA DE LA CAPITAL. MARACAIVO SUFRIÓ TANTO, QUE EN VEZ DE HACER, DE RENOVAR LA INFRASTRUCTURA, HUBO QUE HACER INFRASTRUCTURA DE NUEVO, ESE LOGRÓ QUE SE TUVIERAN REDES DE CALIDAD MUNDIAL, Y ALGO INTERESANTE, QUE OPERADORAS REGIONALES TOMARAN LA DELANTERA Y LA INICIATIVA ANTE LAS OPERADORAS NACIONALES, ALLÁ SE DA EL CASO QUE LAS GRANDES OPERADORAS NACIONALES, SOBRE TODO DE CONEXIÓN FIJA, ESTÁN POR DETRÁS EN NÚMEROS QUE TRES ACTORES REGIONALES, Y ESTO FUE ALGO QUE ESTUVIMOS VIENDO MUCHO EN 2022, COMO LOS REGIONALES TOMARON Y DINEMIZARON LOS MERCADOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS, POR ESO ES QUE CARACAS SE HA QUEDADO UN POCO ATRÁS, Y POR LA CUESTIÓN DE PERMISOLOGÍA, PERO ESO LO PODEMOS HABLAR DESPUÉS. LO VAMOS HABLAR AORITO, VAMOS HA HACER UNA PEQUEÑA PAUSA COMERCIAL AMIGOS, PORQUE VENIMOS CON UN COMPROMISO, PERO FRAN, SI SEGUIMOS HABLANDO DE LAS COSAS POSITIVAS, UNA CONTRACCIÓN DESDE EL 2016 HASTA EL 2020 EN CUANTO A LAS LÍNAS TELEFÓNICAS. ESO ME LO RESPONÉS EN LA PRÓXIMA PARTE, Ustedes NO SE DESPEQUEN EN NUESTRA SEÑAL DE NOTICIERO TELEVENTO. VENIMOS. AMIGOS, GRACIAS POR SEGUIR EN SINTONÍA, ESTE TEMA ES MUY INTERESANTE. FRAN, TE DEJÉN EL CORTE ANTERIOR, ANTES DE IRNOS A COMERCIALES, UNA PREGUNTA AL AIRE. REGISTRABAMOS UN DÉFICIT. EN CUANTO A LAS LÍNAS TELEFÓNICAS, SE HABÍAN PERDIDO LA MITAD, SEGÚN UNA ENCUESTA QUE OCTUVE, DESDE EL 2016 HASTA EL 2020, AHORITA SE ESTÁ DANDO UNA RECUPERACIÓN EN EL PARQUE DE LA TELEFONÍA CELULAR. COMÉTAME, ¿CÓMO VA ESE TEMA? INTERESANTISIMO ALGO. LAS TELECOMUNICACIONES ESTÁN LIGADAS SERIAMENTE AL PRODUCTO INTERNO BRUTO. EN LOS PEORES AÑOS DE NUESTRA CRISIS, ENTRE DIGAMOS 2016, 2020, EL PARQUE DE CELULARES, LAS LÍNEAS CELULARES, SE PERDIERON CASI LA MITAD ENTRE LA GENTE QUE EMIGRÓ Y DE DIFICULTADES ECONÓMICAS. ESO HICIERON QUE EL MERCADO PRÁCTICAMENTE CAYERA A LA MITAD, DE UN 102.7% DE PENETRACIÓN QUE HABÍA EN 2009, ES CÍ, HABÍA MÁS LÍNEAS QUE VENESOLANOS. PASAMOS A UN 53% HACIA FINALES DE 2020. ENTRE 2021 Y 2022, SE REGISTRÓ UN PROMEDIO DE 300.000 LÍNEAS NUEVAS. ¿Por qué esta diferencia entre una operadora y otra? Mira, este año 2023 vamos a tener las tres operadoras remando con planes de mercadeo. ¿Con planes buenos, económicos? Sí. Porque si los comparamos con el exterior hay paquetes de Gigabytes que a veces no superan los cuatro, cinco dólares o euros y aquí en Venezuela es muy costoso. Pero ahí hay una sorpresa. Ahí no puedes comparar peras con manzanas. Y te lo pongo comparándolo con la televisión. Fíjate, en Venezuela ahorita hay una indefinición entre la televisión digital abierta y la televisión analógica. En ese espectro de 700 MHz donde está la televisión analógica están unas bandas importantísimas para el desarrollo de la telefonía celular. Y además hay otras cosas que necesitamos. Por ejemplo, puntos de acceso únicos los llamados IXP dentro de Venezuela. Por ejemplo, si yo te voy a mandar a ti un mensaje de WhatsApp y yo tengo la operadora A y tengo la operadora B eso en vez de ir dentro de las redes en Venezuela eso va desde por ejemplo desde aquí, desde esta silla hasta Miami y regresa a Miami hasta aquella silla. Entonces todo ese vueltón para simplemente decirte ya voy para allá. o la clásica mentira o la clásica mentira voy saliendo. Entonces, este, de alguna manera necesitamos también esos, o sea, mucha, mucha, mucho desarrollo de infraestructura local para bajar los costos. Cuando tú tienes interconexión local los costos de conectividad bajan un 20, 30 por ciento. Que es lo que pasa cuando por ejemplo alguien te dice bueno, pero mi primo en Chile paga 10 bolívares por, y tiene redes sociales ilimitadas. Claro, hay una interconexión que hace que esos mensajes no salgan de Chile o no salgan de Argentina o no salgan de España. En Venezuela no hay un XP oficial. Fran, y justamente hablando de conectividad, ¿cómo está el servicio de la estatal de telecomunicaciones CanTV? Hemos visto que han hecho unas mejorías, han hecho unas reconexiones en lugares donde no, no tenían desde hace algunos años el servicio de telefonía y de internet, pero sin embargo hay unos lados que continúan desamparados por el tema de bueno, de robo de cables, de conectividad. El oeste está desamparado, por ejemplo, si te encuentras encaricuado y quieres poner internet que no sea de la estatal, tienes que contratar una empresa privada, son pocas las que hay, y es un proceso como, como tedioso, porque te dicen que tienes que contactar a todo el edificio para hacer una conexión. Más que tedioso asimétrico, para ir englobando necesitamos cuatro puntas de esta ecuación. Uno, una sociedad civil activa que esté vigilando y que esté promoviendo mejores servicios. Dos, unas tarifas reales para que el negocio sea rentable y funcione. Tres, apoyo de políticas públicas y de financiamiento internacional para mejor infraestructura nacional. Y cuatro, un mercado relativamente tranquilo desde el punto de vista económico, que eso quizás es lo más difícil. Fran, muchísimas gracias, fue muy amena la conversación contigo. Un placer tenerte nuevamente acá en el estudio. Amigos televidentes, gracias por estar en sintonía de la primera emisión del Noticiero Televen. Ustedes siguen pegados a nuestra pantalla porque en la próxima parte viene la información de artes y espectáculos con nuestros compañeros de la actual. Gracias.